Bueno, vamos a jugar este juego de proteger a un bebé. Horrible. Entonces, lo que vamos... ¡Casi matan al bebé! ¡Lo matamos! Vamos a empezar de nuevo. Tengo que pasar este nivel porque ya casi me tengo que ir a mi casa porque estoy en el colegio. Entonces, vas a matar al bebé. Te dije que ibas a matar al bebé. Mala madre. Mala madre. Mala madre. Mala madre. Yo quiero una mala madre. Yo lo quiero ser. Así me voy a hacer. ¡Vas a matar! Bueno, chicos, ya perdí tres veces. Así que espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal y denle like. ¡Bye! Espero que les haya gustado. ¡Uy! Si quieres...